¡Qué mía! ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, no estoy en un mejor día de cara, pero nada, hoy es 28 de marzo, abril, 28 de abril, y en el día de hoy completo seis meses que llegué en Asia. Entonces, es un día importante. Voy a hacer un video hablando un poquito de eso. Estoy caminando acá, voy a ir a comer algo, y nada, voy a aprovechar para hacer un vlog, ya que la idea es movimentar bastante las redes, y hoy es un día especial. Seis meses en Asia, no exactamente en Filipinas, porque nada, me fui dos meses a Corea. Nada, estoy acá, mañana tengo una entrevista para un nuevo laburo, así que nada, ojalá se dé, no es en Manila, pero se os lo contaré, si sale todo bien, y a dónde me voy, van a ver todo, ya saben. Voy a caminar aquí rápido. Hoy hace calor, pero no está haciendo tanto calor. O sea, recién abrió el sol de vuelta, pero no estaba sol. Pero es un día de verano, pero es un día de verano en Filipinas. Acá donde estoy se llama Imos, Bakor, la provincia de Cavite. Queda ponerle que 20 kilómetros de Manila, de Macati, donde vivía. Y acá vive la chica de la agencia, que vine. Ay, acá una sombrita. Ay, sí necesitaba. Bueno, mucha cosa ha pasado en esos seis meses, y se me pregunta, soy Lucas, ¿irías para Filipinas hoy? En ese exacto momento, te digo que no. Tenemos que ser un poco sinceros. Pasé mucha experiencia buena, conocí mucha gente buena, pero me pasaron muchas cosas malas también, como todo el mundo sabe. Bueno, la verdad, mucha gente no sabe porque no conté, pero se viene ahí una temporada de Stories Time, que cosas que pasaron que les quiero contar. Pero, no sé. Referente al laburo, ya pasé por dos laburos acá. Uno que me quedé cuatro días y me trataron re mal. O sea, no me trataron mal, me echaron simplemente. Y creo que fue porque era rubio, o no sé. Pero la verdad, lo que me contó mi amiga, creo que me, porque, o sea, me echaron porque pensaron que yo no tenía experiencia. Y me echaron. Pero la verdad, la mina, la china que era dueña ahí, era una forra. Entonces, fue mejor que me echen. No quisiera trabajar en un lugar así. Y el segundo lugar fue con los indonesios, en Makati, que me encantaba. Pero me echaron porque, nada, yo me peleé con uno de los indonesios porque me trataba re mal. Un día se lo voy a contar mejor qué pasó en los videos de Stories Time. Pero, nada, y después me fui a Corea y estoy acá esperando para empezar en el nuevo laburo. Pero, nada, me siento un poco inestable. Así que, no sé, hoy en día no viría acá. Pero, nada, ya que estoy, voy a tratar de poner onda, aprovechar, mostrar un poquito más para ustedes. Y, feliz seis meses, pero no tan feliz como mi vida. Que pequeños momentos son felices y muchos tristes. Pero, nada, así es la vida de cualquier persona normal. No sería distinto conmigo, ¿no? Estábamos, estaba contando del calor. Recién vi, hace 37 grados, con sensación de 42. Así que, hace calor. Pero, no tanto, porque esa semana hizo sensación de 47. Así que, estamos bien. Bueno, estoy llegando acá a la parte donde hay muchos locales. Y, la verdad, que no sé a dónde me voy a comer. A dónde voy a comer. Si voy a comer en Cholibri. Si voy a comer, no sé, voy a ver ahora. Bueno, es un día de domingo. Domingo 28 de abril. Acá, en ese lugar, yo compré alguna ropa que se lo voy a mostrar después. Inclusive, estoy usando el shortcito, que es muy filipino. Ese short compré ahí. Acá, ponele que es la avenida principal, donde tiene muchos locales. Y, ya conozco muy bien. O sea, ponele que, sí, ya conozco ese lugar hace seis meses, ¿no? Ahí, como ven, tiene el Cholibri. La verdad que no quería comer ahí. Estoy tratando de comer sano, porque necesito a degalzar el más rápido posible. Esta es una farmacia, se lo quiero mostrar. Bueno, Sara Jerónimo es la mayor cantante de ese país. Y, así que llegué. Llegué, vi varios lugares con la cara de ella. O sea, ya la conocía desde antes. Y dije una cosa mal. Dije que estaba haciendo sensación de 42. No, está haciendo sensación de 45 grados. Así que, sí, está haciendo mucho calor. Decidí que, por el calor que hace, voy a comer en Cholibri. Y, me parece que no hay mucha gente. Ese es el querido que nos invita a entrar. Y, si hay una persona durmiendo, adelante de eso. Pero, no la voy a mostrar. Acá, como vieron, la entrada. Se la voy a mostrar como es para adentro. Bueno, ya estamos acá. Creo que voy a pedir mi preferido, que es el K2. Y, sale 214 pesos. Bueno, voy a pedir. Bueno, hace tanto calor que mi celular está sobrecargado de calor. Este, afortunadamente, no tiene el que yo quería. Así que, pedí el Aloha Chams. Que es uno de... Es mi otro preferido. Pero, no es mi preferido. Mi preferido es el de pollo. Y, nada. Ah, después de acá, quiero ir a comprar polvo de colorante. Porque me quiero hacer la raíz. Creo que ya está en el momento de hacérmela. Y, antes de ayer, fui a comprar en un lugar. Pero, no sé si la mina me entendió. ¿Qué mierda? Me vendió un coso. Que, la verdad, era para... O sea, para dejar mi pelo castaño. O sea, ni en pedo. Me voy a tener el pelo de castaño. O sea, ¿qué me vendes? Nada, eh... Como dije, son seis meses en Filipinas. Y, nada. Soy feliz. Pero, hay pasado muchas cosas. Que, sí, que siempre hablo que han pasado muchas cosas. Pero, no se los cuento. Pero, se los contaré en algún momento. Acá, la temperatura es demasiado alta. Y, nada, pero ya estoy en el aire. Así que, debería bajar un poquito. Voy a esperar a que venga. Todavía no me dieron. Me dieron un cosito de espera. Así se ve por adentro. O sea, como dije, es un día de domingo. Son las doce del mediodía. Y, no hay mucha gente. Bueno, llego a la mitad de las cosas. Llegó mi coca. Y mi coque float. Que es la coca con... Con helado. Y, todavía falta la hamburguesa. Hace mucho calor. Y, mi celular está sobrecalentando. Estoy tratando de hacer que se enfríe. Pero, hace mucho calor en este país. Dios mío. O sea, no doy de tanto calor que hace. Y, nada. Y, nada. En Tik Tok. No sé qué mierda. Ahora, solo porque hablé de básico. Ay, ay, ay. Eso es Filipinas. O sea, es un país muy pobre. Muy normal. Y, la verdad que extraño Corea. Extraño más Argentina. Si pudiera, me volvería a Argentina pronto. Pero, nada. Tengo una larga jornada por acá todavía. Así que, tengo que esperar un poco más para poder ir al menu. Llegó mi... Este sería tipo una versión vegana. Pero, no vegana. Porque tiene... Ananá adentro. Y, la verdad que es muy rico. Lo conté. Y, me olvidé mi tripode en Corea. Entonces, es un poco difícil. Muy rico. Es mi segunda preferida. Mi preferida. Mar. Es la... De pollo. Y, nada. Trataré de comer. Y, voy a comprar. Se lo voy a mostrar un poquito más del barrio. Es muy provincia. O sea, provincia, provincia. O sea, nada que ver con macac y todo eso que yo vivía. Allá en... A donde yo trabajaba, ¿no? Pero... Pero, la gente es muy buena. Eso es lo importante. Y, hay mucha gente pidiendo plata ahora. Antes no se veía mucho ahora. O sea, ayer... Antes, ayer vine hoy. Hay una señora pidiendo. Había un chico pidiendo. Está demasiado, Filipinas. Este lugar fue el lugar que vine por primera vez que llegué a Filipinas. O sea, vende... O sea, vende... Es comida filipina. Tapisilok. Toksilok. Chikisilok. Es muy barato. O sea, 70 pesos el plato. Y lo puedes agrandar también. Yo comí acá cuando recién llegué. Y está abierto 24 horas. Hay muchos locales de ropa, de comida. Y allá adelante hay el supermercado. Yo compré ahora para hacerme la raíz. Entonces, voy a mostrar el mercado. Creo que no tengo nada que comprar en el mercado hoy. Pero voy hasta allá. Acá es un restaurante de comida, supuestamente coreana, que yo vengo siempre a comer. Tiene los bows. Y, la verdad, yo comí aquí el biringbap. Pero es totalmente distinto del biringbap de Corea. Así que, nada, es un poco más rico. Bah, no sé. Creo que el de Corea es rico. Pero, o sea, es hecho de una forma distinta. Ponele que es la forma filipina. Ahí. Ellos comen mucho... Mucho... Pollo. Entonces, hay varios locales de pollo. Este acá es uno de los más famosos. Andox. Y allá está el supermercado. Que... Vengo siempre. La verdad que tiene todo en ese supermercado. Se llama... Save More. ¿Ves? O sea, muchas cosas. Este Mr. Liempo. Es que acá... Ay, no sé. Pero la gran mayoría del nombre de la calle, la cosa en la calle, es escrito en español. Pero ellos no hablan español. O sea, creo que es solamente una provincia que ellos hablan español. Mira el pollo. Acá hay otros locales también. Están super. Arriba hay algunos locales. Adentro también. Acá, por ejemplo. Doña Nene. En... En español. Acá es realmente muy provincia. Pensé en entrar en el supermercado y grabar. Pero no hoy. Si quieren que vaya a un supermercado y grabe y muestre cómo es adentro. Comenten. Quiero saber cómo es un supermercado filipino. Que los... Se los grabaré. Estoy viendo si voy a comprar acá un jugo. Porque hace mucho calor, como dije. Y para refrescar un poco. Y volver a casa. Y más tarde voy a hacer el pelo. Hace tanto calor. Y mi celular está sobrecalentando que no da ni para grabar nada. Así que finalizo por acá. Pronto volveremos con más videos en Filipinas. Se lo prometo. Like, comenta, compartí. Nos vemos en el próximo. Bye, bye.